Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video 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 un grupo diferente y que después lo habíamos repuntado nosotros. Pero después de seguir nadando descubrí que en el año 16 ya había aquí exploradores. Yo recuerdo la anécdota y nunca me perdonaré por eso. De ir con mi uniforme Skaw, la camisa kaki que ahí veréis en la exposición ahora después, pues por 13 años me parece que tenía, y para darme un hombre muy mayor, muy mayor, muy mayor, saludarme y gastarme el himno de Skaw. Tranquilo, tranquilo. Es que es una semana complicada y todo se agolpa. Me encantó el himno de Skaw. Y yo como niño que era, pues no le hice así mucho caso. Y luego con el año pensé, digo, le dije, este hombre tuvo que ser un explorador, el primero. Y qué poca cortesía por mi padre, no preguntarle cosas. Me hubiera enterado de muchas cosas que después podré haber visto por periódicos, pero no es lo mismo. Lo mismo le gustó una persona. Y entonces la intención fue, pues, plasmarlo un poco aquí. En un principio, pues, como escritoso de gente, que me hará mucho que me diga, Jaguar he escritado, no me he conseguido reescritado. Yo siempre me he considerado una albañil. Y de él la entendía poco. Sí es cierto que siempre me gustó la lectura. Y que nunca he parado de leer. Y quise plasmarlo en un libro que al principio, pues, no me gustó mucho. Lo mandé a Jaguar para que me lo corrigiera. Él me dio su opinión. Y después fui complementando, uniéndole cosas, hasta la obra esta que hay aquí ahora mismo. Decid que yo, un libro que había dado por periódicos. Que fue Pedro López. Muchas gracias, Carlos. El que me animó y me dio el empujón para seguirlo. Porque yo crecía del dinero para hacer la malvitación, para poder editarlo. Y es por el que me dio todo su apoyo. Gracias a eso, este libro por estar aquí. Voy a contar un poquito lo que es la historia del libro así. No voy a levantar topo, porque si no, no lo voy a leer. Spoiler, ¿cómo se llama eso? No voy a hacer spoiler. Pero sí, más que nada, voy a contar un poquito por qué se llama nuestra pequeña historia. ¿Por qué pequeña? Como veis todos, una de las trocas del himno de los pueblos de España que dice las gotas de agua, si van humidas, llegan al mes. Comando el río, llegan al mes. Yo entendí esto, antes de escribir el libro tenía claro el título y lo sé decir. O sea, tenía el título y no tenía el libro. ¿Nos por qué hay nuestra pequeña? Porque entendí que nosotros, como parte de un movimiento, somos una más de las pequeñas gotas de agua. que formando el río, no es más. No porque sea pequeña la historia, porque llevamos en la unión más de un siglo, del año 16. Pero porque todos juntos formamos la historia. Lo importante de este libro, como decía que lo había dicho Howard, no es el escribirlo. O sea, escribir un libro lo puede hacer cualquiera. Lo importante de este libro, sois vosotros que sois los que escribís la historia. y por eso estaré recalcado aquí, para que quede, para el recuerdo y para toda la vida. Pues como digo, el libro entra en los años de 16, que es la primera tromba de exploradores. La Unión era un concomendado de ciudad grandísima, con 90.000 habitantes creo que tenía. Había barrios por todos lados, barrios que ahora mismo, por desgracia desaparecieron. Y digamos que era una de las ciudades punteras de la región. Por proximidad con Cartagena, como no, iban a venir a las flores de Cartagena y iban a sugerir la interesante idea de que formáramos un comité local que lo había dicho y hecho. Tuvimos mala suerte, digo, tuvimos, ya que somos todos unianenses, aunque en aquella época no quedamos ninguno. Tuvimos la mala suerte de que hubo una gran depresión a nivel de minería y la Unión pasó a ser una ciudad desiertas, hundidas. Consecuencia de eso, desapareció la agrupación de exploradores. Supongo que algunos irían a Cartagena y se integrarían allí, y otros por donde lo llevan a sus padres. El caso es que la agrupación desapareció. Y de eso ya no había constancia hasta después de la guerra civil. Ahí es que con la guerra civil, el gobierno que había, la dictadura que había, prohibió las actividades de exploradores porque nuestro método, aunque siempre prometemos ser fieles a quien está gobernando, nuestro método es un método a salvar la democracia. Y es algo que no empoderaba mucho con aquellos tiempos. Cuando digamos que ya el régimen está un poquito manico-blanda, es cuando llega el momento de volver a la vida, a la dictadura. Muchos grupos van apareciendo, sobre todo en parroquias. De ahí nuestro nombre, los señores de los oradores. Llega el momento que hay un joven, que no lo veo aquí, Paco Martínez. Allí. Hay un joven con 17 años que conoce el cultismo. No me queda claro si fue por la película de los 22 de Madrid, porque conoció a un compañero suyo, que era jefe de tropa del grupo San Frugencio. Y el caso es que se enamora de este movimiento y con 17 años funda lo que es un grupo de isao. Con la mala fortuna de que tampoco tuvo el tiempo suficiente para despegar, digamos, pero solo tuvo dos años previos de historia. Hay que cerrarlo y tal, pero en 5, 6, 7 años se vuelve a abrir el grupo, lo vuelve a abrir otra vez, Paco Martínez, y el resto ya es historia. Ya la conocéis aquí y todo. Algunos de nosotros, pues llevamos aquí, desde que hemos, como he dicho, hace agua, ¿no? Y otros, pues acabéis de empezar. Pero con la misma ilusión, con el mismo trabajo, aunque han cambiado un poco las maneras de jugar, las maneras de aprender cosas, pero seguimos fieles a los más importantes, lo que es nuestra ley y nuestra empresa. Y no quiero saber más porque si no, por lo mejor ya, quiero prometer hablar mucho. Bien, pues, recordaréis que en los que estuvisteis en la cena del 50 aniversario, pusimos un vídeo un poco rato anterior de aquellos 50 años. Este libro se hizo para el centenario, pero no pudo ser. Entonces lo aprovechamos para hacer la presentación del día del 50 aniversario. Como me consta, me consta, sobre todo a mí, que no veo tener un burro, y estaba seguramente el más alejado, que la película se puso en una tele pequeñuca, pues decidí, digo, voy a poner el vídeo por si alguno no lo vio bien o no quiso verlo. No quiso verlo, no, no pudo verlo para que lo vea ahora. Mucho, pero era frejado. Algunos a lo mejor no estáis. Cuando se hizo el vídeo, a lo mejor que no estaba. Y todavía en el grupo o no se encontró la foto. Bueno, espero que os guste a todos y muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Por las noches cuando la luna, como plata se levanta, y la selva ilumina y también las paredes. Los viejos lobos de la tria cantarán al Espíritu, al Espíritu del pueblo. Por las noches cuando las rostras, Y el ala unhechó, y el ala unhechó, y el ala unhechó, y el ala unhechó. Los viejos no se levantan al Espíritu, y el ala unhechó. Sonia de las noches cuando ganarán al Espíritu del pueblo. Los viejos y el ala unhechó, y el ala unhechó. Ami kuni uauai, wawarika uauau, e alauni i sidi, e alauni i sidi. Ami kuni uaua, wawarika uaua, wawarika uaua. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. Todos habéis hecho una promesa, todos, todos, y la habéis cumplido, y la habéis cumplido. Bueno, nosotros decimos en el mundo escau que lo más importante, una de las cosas más importantes del mundo escau es la promesa que cumple el guato, la guata, el castor, la castora, un escauque, un alcalde, porque digo que solamente la palabra y los hechos que se llevan a cabo, que se prometen y que se cumplen, es lo que hace de una persona, de un escauque, de un miembro de una corporación, ser creíble. Es decir, que la gente, que los amigos crean en su palabra y crean en las acciones que relata, siempre que sea posible, por las circunstancias que sea. En su momento, vuestro alcalde, nuestro también, porque forma parte también de la corporación, el alcalde hizo una promesa junto con su corporación. Sabemos que el alcalde es solamente el guía, en un momento determinado, es decir, el guía de la patrulla, pero es la patrulla la que lo hace, son los concejales los que luchan, es el alcalde el que coordina esa acción. En un momento determinado, ese alcalde, esa corporación, prometió, como antes ha dicho Pepe, la administración de este grupo. Podría haber quedado en suspenso palabras que se dicen, como tanta gente, tantas otras personas dicen, no se cumplen, o simplemente en un planteamiento de buenos deseos, y solamente eso, deseos, no. Pero, excelentísimo señor alcalde, gracias, gracias, como pronóstico oficial de las federaciones por el programa de Moncia, en nombre no solamente de la federación, de la cual soy uno de sus miembros, sino de que gracias a esta corporación hemos superado, con creces, la federación de escultismo en España. Estoy hablando de la federación de escultismo en España, en España, sobre la asociación que más tiene escrita su historia y publicarla. Y eso es importante, eso es importante. Este libro ha sido gracias a tu corporación, a la corporación que tú representas, y simplemente darte la gracias, porque la palabra que en un momento esta corporación dio, se cumplió. Y no siempre pasa lo mismo en los dos siglos. Por desgracia, por desgracia. Simplemente invitarte, junto con Noemí, que subáis y cerréis el acto, y entreguéis. Gracias. 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 Así que nada, muchísimas gracias y enhorabuena tanto a Pepe como al resto del grupo de CAO porque esto es hacer victoria. Gracias. 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 Bueno, la bienvenidaś a algunos invitados més a 43. maya,jo,ly. O a Vike,hazio para español un hombre libre. Gracias a todos ustedes. Gracias. 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 ...y ahora vamos a morir. El normal, encima... Perdón, perdón. Ay, mía. Ay, hombre, ¿qué pasa? Ay, mía, 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 mía. Más, tí. La cosa. ¿Cómo es que pasó? ¿Qué pasó? No. La cara. La normal es la de la persona. La pura. No, para ya. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 un saludo muy especial a una persona que lo ha pasado mal y que sin embargo se infecta al pilcañón, que es mi amigo Juanjo Carrillo y su esposa. Gracias. Gracias. Hoy es un día muy bonito, sobre todo porque este libro se presentó ya aquí pero no está materialmente y hoy lo tenemos en nuestras manos y vemos que para mí es un cúmulo de experiencias y sobre todo de sentimientos. Yo entiendo a Pepe cuando cuenta cómo y por qué, y sobre todo el trabajo que le ha llevado, porque yo soy albañera. La verdad que esto también es que tú estás construyendo una sociedad y estás construyendo una sociedad con todas estas personas tan jovencitas que estoy aquí, niños y niñas y también con los adultos porque fijaros en una cosa 50 años de esta agrupación 100, más de 100 de los al cabo en la Unión y aquí estáis ese fundador de hace 50 años Paco está aquí con su señora vemos también personas que han estado a lo largo de estos 50 años y que siguen estando y lo que estáis haciendo es trabajar con una sociedad inculcando unos valores que en esta sociedad son necesarios. Por tanto, desde este ayuntamiento estaba claro que había que apostar por nosotros y sobre todo por esta obra porque aquí se recogen muchas vivencias aquí os podéis y estáis reflejados todos todos y todas y algunos de los más pequeñitos que estáis ahora aquí seguro que en un futuro también estaréis pero la verdad que hay una cosa muy clara nos podremos transformar físicamente quizás no nos reconozcamos mucho en la fotografía pero en lo que sí os reconocéis como personas y como personas que estéis trabajando por la juventud personas que estéis trabajando por la sociedad y eso hoy en día es importantísimo no todo el mundo lo hace esa generosidad que tenéis o la tiene que valorar esta población este municipio de Unión por tanto, desde el ayuntamiento no, esto es una pequeña aportación al igual que hemos mejorado nuestras instalaciones y vamos a seguir mejorando la de un futuro esto que no había nada en el futuro aquellas peticiones que Paco lo hizo hace poquito y que se cumplirán pero es lo mínimo que se debe hacer para aquellas personas que miran hacia el futuro porque nadie podía pensar hace 50 años Paco que hoy nos veníamos aquí y sobre todo esta es tu obra esta es la obra de Pepe de Jauwer de todos los que estáis aquí que creéis en ese movimiento en tu estilo eso es vuestra obra y eso es lo que nunca se puede dejar de perder con una sociedad tan necesitada de los valores que vosotros difundís respetáis y valoráis muchísimas gracias y enormemente aplausos gracias aplausos 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 gracias 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 ¿Eso sería don Perú? Sí, una piedra. ¿Con los libros para cultura? Sí, una piedra. 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 Sí, una piedra.